A través de una publicación en Instagram, Don Omar dio a conocer que padece cáncer. Este 17 de junio, el reconocido cantante sorprendió a sus seguidores con la noticia. En la foto compartida, se puede ver su muñeca con un brazalete de la red hospitalaria Orlando Health y un mensaje esperanzador que dice Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Don Omar no dio más detalles sobre el tipo de cáncer que padece, pero su mensaje ha recibido una gran cantidad de apoyo por parte de sus fanáticos y seguidores. Actualmente, el reggaetonero se encuentra de regreso en la música tras años de ausencia y recientemente anunció que realizaría una serie de conciertos para este 2024 en ciudades de Estados Unidos y con la esperanza de que visite México. De momento, las fechas siguen en pie.